Y podemos decir que toda su vida fue en la actuación y por eso ella es una actriz sin haber hecho nunca un curso. Sin embargo, es una de las figuras emblemáticas del cine, Tati. Hermoso recibirlo. Mirá, me encanta, me encanta que esté acá. Le aplaudimos. Mimi Ardu, qué lindo tenerte, Mimi, ¿eh? Ay, muchas gracias. ¿Y sabes qué? Vine porque tienen una onda. Qué lindo. Soy yo, no es él. No, son ustedes. Siempre fue una compañera muy solidaria conmigo. Pará, hay dos ahí adentro, son muchos. Ya somos tres, pará, somos tres. Somos tres en la conducción. Es una trieja esto. Estudié con Gandolfo. ¡Epa! Escúchame, Mimi. Primero, estamos haciendo un listado. Personas a las que no les pasa el tiempo. Digo, que están pendejos o pendejas de toda la vida. ¿Y vos qué truco tenés? No, no, en realidad me tengo que producir para hacer de Mimi Ardu. Tengo que arreglarme las uñas, el pelo, todo. Pero estoy trabajando a cara lavada, chicos. ¿Y cómo es eso? Yo dejé a una doctora de la zona de Belgrano con la jeringa en la mano. No. Y entonces me bajé de la camilla y le dije, no, no, no. Voy a hacer china zorrilla. ¿Sabes que me está tironeando mucho el cable, chicos? ¿Podemos ayudar a Mimi un poquito? Ahí va, ahí va. No, no, es que quería, era para estirar. No, era para estirar. Era para estirar, era para estirar. Era para estirar. Era para estirar así. Alguna vez Jimena Varón me contó que se hacía colitas de pelo bien, bien, bien tirante porque eso era como un truco para estirarse. Sí, yo sé de otras personas. Entonces, nosotros hicimos con el, nos parecía que con el micrófono podía colaborar y le pedimos al topo que nos ayude. Gracias, topito. Ay, me aflojó, me soltaron ahora. ¿Podés respirar ahora? Y se me salió. Dijiste que quería ser china zorrilla. Preferirle hacer eso. No, porque tomé la decisión de envejecer y que si me siguen llamando, bueno, que me den personajes. Porque como hice mucho cine en esos últimos años, la pantalla grande, chicos, es muy botona. Sí. Se te nota todo. Se te nota el mosquito que te picó hace cinco años. O sea, es así. Entonces dije, no me voy a desfigurar. Entonces empecé a trabajar con mis ojeras, que ahora están maquilladas, con mis patas de gallo, con mis arrugas y la verdad que me hace muy feliz haber llegado a los 65 años y que me sigan dando personajes que estén de acuerdo a mi edad y que no me estén pidiendo que me parezca una de 40 o de 20 o si tengo que tener hijos grandes. Bueno, pero desarmé todo y ahora hay un proyecto para más adelante que seguramente voy a tener que cortarme y teñirme de color oscuro. Acabo de hacer Humo bajo el agua con Mariano Martínez y Rodrigo Guirago Díaz. Sí. Y ahí hago una mujer de campo. Ahora vamos a ir a Humo bajo el agua, pero me parece súper importante lo que decís, porque también estamos atravesando un momento en el que tenemos que cuestionar todos como sociedad y las mujeres lo que nos exige a veces los mandatos, la industria, la sociedad y tener que someternos, ojo, la que quiere está buenísimo, con lo que tiene que ver es con lo que quiere cada uno, con sentirse bien, con sentirse cómodo y entonces esta escena que vos relatabas de me bajé de la camilla con la jeringa, ¿es literal o es ¿y qué te pasó? ¿Cómo fue ese momento? No, es que me di cuenta que... Que era una jeringa de botox y alurónico, algo de todas esas cosas que nos hacemos. Sí, no me iba a bancar el dolor, que era una decisión que tenía que tomar, que no quiero estar luchando, ¿viste?, con las producciones, con la foto, con esto, entonces dije, bueno, yo soy esta y aparte que me di el gusto a lo largo de mi vida de romper estructuras, de ir en contra de lo que me dice el sistema. Es un laburo todo lo que tenemos que hacer, ¿eh? Todo lo que hice en toda mi vida y todas las cosas que tuve que decir no y cortar y dejar de lado para ser la mujer que soy hoy, o sea, yo siento que estoy plena en un montón de cosas y no porque haya seguido justamente los mandatos de esto de casate. No, al contrario, al contrario, por hacer la tuya. Ahora, vamos a ver parte de ese recorrido profesionalmente y en este caso uno de tus trabajos en Antonella, a ver. Rápido, rápido que se muere. Acá, acá. Rápido que se muere. Sí, tía, por favor. Ay, no me digas eso, que me pones más nerviosa. Ay, ay. Por favor, una ambulancia. Rápido que se nos muere la vieja. Sí. Sí, es una persona mayor, pero apúrese. Ay, aquí en la casa de mi tío. Sí. Bueno, rápido, apúrese. Ya está, tío. Yo la llamé. No me fue, claro. Hilda Bernal era la abuela de mi marido, que mi marido lo hacía Luis Luque. Y yo vivía de decorado en decorado a las cachetadas, porque todo el tiempo me golpeaban, ¿viste? Era mujer golpeada, alcohólica, drogadicta, qué sé yo, de todo tenía. Pero vos sabés que a mí, una de las cosas que me benefició en Antonella, hacía dos meses que había quedado viuda. Entonces, todo esto que me estaba pasando a mí en mi vida, de ir cuatro veces por semana al psicólogo, al terapeuta, tomar antidepresivos y pastillas para dormir y todo, bueno, todo ese proceso de estar tan permeable y tan sensibilizada por todo lo que me estaba ocurriendo, me sirvió para el personaje. Tomaste eso, tomaste la vida. Sí. En algún momento habías hablado de que en tu infancia había una casa como la de tantos, ¿no? Con escenas de violencia sistemática y que vos el drama lo habías aprendido de cerca. ¿Fue así? Sí. La verdad que a veces siento que soy como sobreviviente de eso, porque, no sé, se armaban peleas y por ahí tenía un revólver arriba de mi cabeza que venía. O sea, ya está, pasó. Y todo eso también yo lo tuve que internalizar y empezar a pensar a ver cómo no ser eso, ¿no? O sea, hice además muchísima terapia durante toda mi vida, pero también este tema de ver el desamor de esa manera, ¿viste? La violencia, pero bueno, ya está. O sea, no los estoy ni juzgando, ni criticando, ni nada. Nada más que yo lo viví. Imagínate una criatura. Llegaste a entender, digamos. Que no sabe. Claro, yo a los 10 años le pedía por favor que se separen. Entonces los senté a los dos y les dije, los voy a querer a los dos. Pero bueno, era un vínculo que ya estaba establecido así. Y además yo vengo de generaciones de mujeres que han sido sometidas y que han estado siempre, ¿viste? A la sombra del hombre y los hombres pisándole la cabeza. Por eso creo que llegué a esta etapa de mi vida en la que ya no me banco nada. O sea, pero nada de nadie. Nada malo. Nada malo. Ahora vos recién decías que esas situaciones te sirvieron para ponerlas a vos en el trabajo, para construir personajes. Sí, totalmente. Les di luz. Pero el arte, el teatro, también seguramente te dieron luz a vos. Es sanador también. Te sanaron en un punto, ¿no? Pero aparte de eso, yo también me fui probando a mí misma, porque yo estudié con Gandolfo, pero también con él primero trabajé. O sea, toda la vida fui actriz. Desde los 12 años que una maestra se le ocurrió ponerme en el patio de la escuela y que me dijo que arme los shows, el show de fin de curso. Y yo no podía creer porque tenía que armar todo y no tenía un libro. Pero desde ese momento, o sea, siempre salió la actriz. Todo lo hice pensando en la actriz. Sí, pero nunca me di cuenta, o sea, como me doy cuenta ahora, ¿por qué Gandolfo me preguntaba si nunca había hecho un curso? Y yo decía, no. Y después de trabajar con él, dije, bueno, ahora me tenés que tomar como alumna, porque no quedaba otra. Sí. Y bueno, y ahí sí terminó de salir la actriz dramática. Pero porque siempre la tuve. Sí. Y aparte, otra de las cosas que me di cuenta en todos estos años, que a veces, cuando yo tengo que hacer escenas muy dramáticas, viene algo sin querer copio, pero no es que lo esté pensando y que sea consciente. Sale el rol. Porque ese, yo siempre consideré que mi madre, aparte de Meryl Streep, también fue mi maestra de teatro. Pausa ahí. Porque este trabajo que hiciste tuvo que ver con otro momento muy sensible de tu vida, que a muchos les habrá pasado, que es hasta acá, vendo lo poco que tengo. Ahí voy, ahí voy a la foto, chicos. Hasta acá llegué. Me parece que mi rumbo es por otro lado y surge este trabajo. El arbusto eritroxilón cocae, químicamente, proviene de la tropina, es un estimulante cerebral muy fuerte, que produce efectos parecidos a las anfetaminas. Es un enérgico vasoconstrictor, anestésico, analgésico. ¿De qué se ríe? ¿Aspirante? A usted le estoy hablando. ¿Quién, yo? Sí, usted. Yo no me estaba riendo. Sigan. Sigan así. Sigan hablando, sigan riéndose, haciendo muecas. Vamos a ver si el día que tome elección van a tener ganas de algo. Todos los hechos delictivos que vemos a diario... ¿Qué te pasó antes de aceptar este trabajo? Yo estaba vendiendo publicidad para cable, pero en un momento que, o sea, justo coincidió que no había ficción o no me habían llamado para ficción y me puse a vender publicidad para cable. Yo le dije, ay, quiero hacer un micro de turismo. Entonces agarré a un productor que conocía, que yo le digo, ¿dónde tenés contactos? En Costa Rica. Vamos a Costa Rica. Y armé eso para Claudio Delgado, para el programa VIP. Entonces le pagué el espacio y armé algo allá y allá conocí a un muchacho y qué sé yo, estaba sentada en el hotel todo el tiempo, sentada en el hall y yo lo miraba y lo miraba y él me miraba. Y bueno, terminamos ahí teniendo un romance y después, bueno, ya era el tema, vení, vení, bueno, y dije, vendo todo y me voy. Y entonces ese mismo día puse el aviso en Diario Clarín por la mañana, después me dice, me llama Gorlero, Pablo Gorlero, me pidieron tu número porque te van a llamar de la productora de Pablo Trapero. Y entonces le dije, pero mirá que yo te he hecho un desastre, estaba pintando paredes, o sea, un horror. Y entonces me dijeron, me digo, mirá, las uñas, tengo todas las uñas comidas porque me como las uñas, le digo, el pelo mal, tengo raíces, no, no, vení así. Y dije, ay, Dios mío, llaman a mi mi arduo y quieren que vaya, echa un desastre, vos no sabés lo que era. Bueno, entonces llegué así como me pidieron, yo soy obediente, ¿viste? O sea, a mí me dicen, vení, he hecho un desastre y yo voy. Y me senté y yo me acuerdo que tenía una luz y Pablo pasaba de una oficina a otra y me miraba. Él no sabía porque no había visto telenovelas, nada, no sabía si iba a entregar comida, quién era, nada. Entonces ya había pasado medio sindicato para hacer casting con Jorge Román, justamente, que ahí lo veíamos, divino Jorge. Y resulta que me hicieron hacer el casting, esto pasó a las seis de la tarde, hice el casting. Yo vi que mucha gente pasaba y me miraba, parecía Baca en exposición, ¿viste? Y listo, después me dice, ¿tenés problemas en hacer escenas de sexo? No, le digo, ¿desnudo? No, yo me quería ir, yo tenía mi cabeza. En ese momento, como iba a aparecer el aviso para vender mi departamento, yo estoy tres pisos por escalera. Entonces, todos, ah, ese mismo día, agárrenme, le digo, ¿cuándo definís? Porque yo este fin de semana ya lo vendo con el dinero, por ahí la semana que viene ya me voy. No, 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 espera, espera un poco. A las once de la noche me llamó, fue la única vez que fue puntual trapero, me dijo, bienvenida a la bonaerense. ¡Mirá! Ahora, el primer premio que me dan, ¿cuál fue? Premio Clarín. Ah, mira vos. Entonces, después de eso ya no paré de trabajar, porque no paré más. No paraste. Y no me fui, y bueno, ya el tema se terminó, y la idea de irme también, y sigo viviendo en el mismo lugar. ¿Y el departamento se vendió o no? Se hizo en el mismo lugar. No, no se vendió, pero esa cara que tengo ahí, fue de tanto subir y bajar la escalera de los tres pisos por escalera. Entrenabas, entrenaba. Hablando de trabajos, porque siguieron muchos trabajos. Vamos a ver algo de eso, a ver. ¿Qué te pasa? Mi novia. Me dejó. Dice que no aguanta más la distancia. Bueno, pero quédate tranquilo, esas cosas a tu edad pasan. Sí, a mi edad puede ser. Y a la edad de Javier también. ¿Por qué? Ella tiene 40. Tengo un romance con él. Claro. Y los alumnos tan malditos sacan fotos en el momento que estamos teniendo relaciones, y como mi marido era el rector de la universidad, en el momento que están hablando con días positivas, qué sé yo, mostrando fotos, le pusieron esas fotos en él. Y entonces ahí se enteran todos, y mi marido también se enteró que lo engañaban. Con Cristian Sancho. Bueno, pero nada tonta, corazón. Mirá, Gael García Bernal, Cristian Sancho y Román. Bueno, un seleccionado. Un seleccionado. Un seleccionado. Vamos a otro trabajo que tiene que ver con uno de los ciclos para mí verdaderamente de mayor y mejor factura de la televisión, que fue Mujeres Asesinas. Y era este el capítulo. ¡Feliz aniversario! Sí, ¿no ves que estoy muy contenta? Si tenés ganas de comer, pedí algo. ¿Por qué estás tan enojada? No, no estoy enojada. Decime, Antonio, ¿cuánto hace que estamos juntos? Tienes, ¿no? Diez años. Nunca me llevaste a comer afuera. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que nos vean. Nunca me hicimos un viaje. ¿Por qué? Porque tenías miedo de que nos vean. Me parece que me va a agarrar un ataque de asma si te quedas conmigo. No digas eso. No tenés asma. No tenés. No, 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 no. Llegate las flores. Volvé dentro de diez años cuando tengas las cosas claras. Por favor, andate. Por favor, andate. Andate. Digo, ¿qué verdaderas son esas escenas donde hay un medio tono, donde alguien le dice a otro, hasta acá llegó esta relación, ¿no? Vos sabés que ella ahí está en un estado de depresión, porque es abogada, entonces está siempre muy bien vestida y todo. Fue un personaje muy lindo y fue un capítulo que se vio mucho. Y la esposa era Leonor Manso. Entonces dije, bueno, fue un premio para mí también estar con ellos trabajando y, no sé, fue tan lindo, fuimos tan felices haciendo este capítulo, pero era la típica mujer que a ella le agarraba ataque de asma, por eso dicen, si no me va a agarrar un ataque de asma. Y aparte todo fluyó de una manera tan amorosa, porque es difícil a veces hacer escenas así comprometidas, porque después al final también la mujer no se encuentra en la cama, los dos, y lo termina matando. Pero cuando no trabajaste con alguien y de golpe tenés que, tiene que fluir, viste, la profesional y que además la confianza y saber que a mí no me va a molestar nada de lo que sucede. Ahí también hay una cosa de entrega. Y yo, vos sabés que muchas veces pienso que si yo hubiera tenido hijos, a mí me hubiera costado mucho hacer este tipo de personajes, como los del bonaerense. No sé, en eso... ¿Por qué? ¿Por la exhibición? Sí, sí, me parece que hay muchas cosas que me sucedieron porque estoy sola. Te hago una pregunta, perdón. Porque no le tengo que dar explicaciones a nadie. Está perfecto. Una pregunta que tiene que ver con tu intimidad, vos decime hasta dónde, si no, no hay problema. Digo, varias veces dijiste yo tuve una sola relación de dos años, porque no podía verme en una situación como la de mis viejos. Digo, ¿el trauma continuó en no tener una relación violenta? ¿Sentís que formó parte de no haber tenido luego otra relación más larga? No, porque me enamoré una vez. Sí, me enamoré una vez, falleció. Fue la única persona con la que quise tener un hijo. Y eso quedó. O sea, después de la muerte de él, bueno, yo me tenía que rearmar. Pero también crecí mucho como actriz, entonces todo eso también lo fui capitalizando. Y además, transité por todas las religiones que te puedas imaginar. Me llenaron de cosas, de estampitas, de amuletos, de supersticiones, de cosas. Y hace poco tiempo falleció mi mamá el 15 de abril del 2017. Y ese día ya venía con un proceso de empezar a aislarme de todo. Y me volví agnóstica, tiré todo, todo. Y ahora la única estampita que tengo es esta. Así que... Hablaste de la maternidad hace un ratito. ¿Quedó una cuenta pendiente ahí o nunca fue una necesidad? No, te voy a contar realmente lo que me pasó. Durante toda la vida el tema en la terapia era el hijo, el hijo, el hijo. Bueno, encuentro a mi amor. ¿Por un deseo tuyo o por ese mandato que tenemos del hijo, el hijo, el hijo? No sé qué habrá sido, pero lo resolví el día que vi dos partos. Entonces me di cuenta que eso no era para mí. Y admiro tanto, tanto a las mujeres que están embarazadas, que tienen hijos. Bueno, le mando besos a Emma y a Nina, que son dos nenitas de una amiga que me están mirando, que las amo. No, entonces canalicé por otro lado, pero no soy una... Por ejemplo, lo de la jeringa. Mañana me tienen que poner la segunda dosis de la vacuna. ¡Ay, qué bueno! ¡Bravo, bravo! Me encantó. De solo pensar que se van a parar con la jeringa. No duele nada, es un chichín. Ya me pusieron la primera, ya sé. ¿Sabés qué reciente describías como agnóstica? Yo soy agnóstico también. No significa que no sea creyente. Creo en este encuentro que se va a dar por única vez de esta manera. Esperemos tener muchas notas más con vos. Pero te veo tan genuina con vos misma. Te veo tan profesando tu propia vida, que te veo completa, te veo plena. Sí, pero también yo elijo dónde estar, con quién hablar. De repente dentro de la limpieza que uno hace en la vida, te va sacando personas del camino. Y no me importó que sean familiares, que sean amigos de 15 años. Cuando no van las relaciones, no van. Hay vínculos que si no son amorosos, a mí no me sirven. Yo no puedo cambiar aquella violencia por otra violencia. Entonces hay cosas que yo aprendí de la vida que de repente son importantes. Quiero ser bien tratada. No te voy a agredir, pero eso sí, que no me toquen con un dedo, porque digo siempre que se compre el muñón porque les como la mano. Sale el samurái. Pero es verdad, pero bueno, porque hay que aprender a defenderse también. Te conocés mucho, te sabés defender muy bien y artísticamente sos una de las grosas del cine. Gracias por haber estado con nosotros. Ay, gracias, gracias a ustedes. Y bueno, próximamente, Humo bajo el agua, con Rodrigo Guirado Díaz, Mariano Martínez, la dirección de Julio Midú y Fabio Junco. Ah, y también está Luis Brandoni. Así que... Hermoso elenco. Ahí estaremos. Muchísimas gracias, Mimi, por venir a visitarnos. Y nos trajo chocolate. Yo quiero más imitados así, ¿no?